En la niña, en la adolescencia, había un cántico que decía Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es el gozo de mi juventud. Y lo cantábamos cuando salíamos a predicar, el mundo dice que nada aprovechamos sirviéndole a Cristo nuestra juventud. Pero nosotros testificábamos que era mejor servir al Señor. Entonces, yo creo que servir al Señor es lo mejor que a nosotros nos ha sucedido. Que el Señor nos llamara a temprano a la luz, es lo mejor que nos ha sucedido. A mí la gloria y la honra es para nuestro Dios, vamos a cantar al Señor, vamos a decir que hay cosas que nosotros no comprendemos, pero hay muchas cosas que no vamos a entender, pero de lo que sí nosotros estamos seguros y confiados es de que nuestro Dios es, real, a mí, gloria al Señor, cantemos al Señor. Con las palmas, ahora vemos el nombre del Señor. Amén. 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 Siento en mi ser, oh Dios es real, real en mi ser, me alabamos con su sangre, me alabamos con su dulce amor, es para mí, oh Dios es real, porque lo siento en mi ser, aún no alcanzo a comprender, porque en mi amor, y me sacó, este mundo vi, pero si sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh Dios es real, oh Dios es real, real en mi ser, me alabamos con su sangre, 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 es para mí, oh Dios es real, porque lo siento en mi ser, Con mi dulce fea, fea en mi ser Me ha lavado, vosotros sanz me encargué Tu dulce amor es para mí Oh mi Dios que es real, porque lo siento en mi ser Si pienso hablar contigo, me volveré Si eres hermana, seguro estaré En la angustia, contigo estará Nada ni nadie me apartará de su amor Aunque no puedo, tengo que pasar Puede quemarme, me voy a desarmar Si con las aguas, me voy a ilustrar Dios mi buen Dios Nunca va a llorar No puedo bendecir el Señor No puedo bendecir el Señor Si usted está preocupado No puedo bendecir el Señor Dirando a Jesús Él ha prometido Estar con nosotros Dios, hasta el fin Si Cristo anda contigo No perderé Si Él me guarda, seguro estaré En la angustia, contigo estará Nada ni nadie Nada ni nadie me apartará de su amor Aunque no fuego, tengo que pasar Puede quemarme, que me ha de salvar Si con las aguas, me voy a ilustrar Dios mi buen Dios No me abandonarán Gracias Señor, gracias Señor Porque Él permanece fiel Por nosotros Señor No dice que pasemos Por el agua, tú estás con nosotros Si Cristo anda contigo Si Cristo anda contigo No perderé Si Él me guarda, seguro estaré En la angustia, contigo estará Nada ni nadie me apartará de su amor Aunque no fuego, aunque no fuego, tengo que pasar No hay que quemarme, que me ha de salvar Si con las aguas, me voy a ilustrar Dios mi buen Dios No me abandonarán Dios mi buen Dios Gracias.